Los premios Martín Fierro 2023 tendrán lugar el próximo 9 de julio y ya se dio a conocer la lista definitiva denominados en Cortá por Lozano. Entre los nombres, figura el de Pampita para la categoría Labor Conducción Femenina. En diálogo con Lam, la conductora reveló cómo se siente al recibir la noticia en la previa de la ceremonia más importantes para las celebridades argentinas, estoy muy feliz, toda la vida soñé con algo así. El día que me lo gane me desmayo, es mucha emoción, empezó diciendo la modelo, muy emocionada. Luego Caro añadió, que es su gran sueño ganar el premio por conducción. He perdido un montón de veces y gané cable y moda, pero mi sueño es el de conductora, el de conductora es el que quiero tener en casa, ese día voy a prender todas las velas, no es sorpresa la palabra, porque uno siempre lo desea, pero si es algo que no lo das por sentado, el día que te llega la nominación es de mucha emoción, manifestó con una sonrisa en el rostro. Antes de finalizar, hizo hincapié que, a pesar de estar esperanza por ganar, también es consciente que tiene colegas de peso importante. E para mí es un gran honor, es un premio que respeto mucho y tengo colegas super fuertes en la misma terna así que no espero nada, pero igual lo disfruto hasta el último segundo, cerró Pampita, muy feliz. D.M. D.M.